Yo, es CJ, seguimos haciendo buena música, no paramos, esto es directamente el autor del secreto. Andamos por ahí, siempre fumando pastos, siempre que los pillamos, nunca me dan abasto. Yo siempre ando ready, con los rifles de asaltos, peines de tambores. Hay promo pa'l casco, hay promo pa'l casco, hay promo pa'l casco, hay promo pa'l casco. Cuando ando por la calle, soy un animal, imposible de controlar, buscando hacer mal. Invítame tirotear, secuestrar un rival, para echarlo a darle a lo más fuerte del mal. Cuando ando por la calle, soy una pesadilla llena de babilla. Pásame un fili y una furia, pásame un fili y una furia, pásame un fili. Que tú no eres real, que tú eres de mentira, eres de mentira y la mentira confira, siempre confira. Luego se te vira, pero los trabajos soy el que los aniquila. Don Panfila, Don Panfila, Don Panfila, Don Panfila, Don Panfila. Andamos por ahí, siempre fumando patos, siempre que los pillamos, nunca me dan abasto. Yo siempre ando ready, con los rifles de asalto, peines de tambores. Hay promo pa'l casco, hay promo pa'l casco, hay promo pa'l casco, hay promo pa'l casco. Gracias. 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 Gracias.